hola muy buenas a todos qué tal estáis fanáticos del cine de terror hoy es viernes y eso qué quiere decir pues que os tengo que dar la bienvenida sed bienvenidos a la recomendación de la semana bueno amigos hoy estoy muy contento porque tengo que recomendar una cosa que realmente me hace muchísima ilusión y muchísimas ganas desde que vi un anuncio hace ya un par de semanas o tres no he parado de pensar en otra cosa mola un montón y no es otra cosa que horror land si muchos diréis que es horror land horror land que me pasa en la boca perdón perdón horror land es como un parque de atracciones es un disneyland pero no es para niños es de miedo como ellos les llaman es un screen screen park el primer screen park al sur de europa es un parque de atracciones del terror y bueno os voy a dejar el tráiler para que vayáis entrando en en situación y ahora nos vemos hay un lugar oscuro en el que tus peores pesadillas que vienen a buscar una vez entras estás solo no hay donde esconderse no hay salida este halloween 2018 no vivirás para contarlo las puertas de la central de serx se abren a una horda de criaturas que querrías no haber conocido nunca 15 días de auténtico terror en un entorno espectacular horror land donde tus pesadillas se hacen realidad qué tal no la verdad está guapísimo yo tengo unas ganas de ir que no veas este año creo que no voy a ir porque lo he pensado demasiado tarde y las entradas están a puntito de agotar ahora hablaremos de eso y creo que este año no no voy a ir no es casi imposible que vaya pero estoy seguro que el año que viene me lo voy a ir un día libre si puedo porque el año que viene voy a asistir sí o sí y os voy a entrar en primera mano todo lo que trae el rolán pero bueno para ir abriendo boca o por si alguno de vosotros sí que tiene las entradas o a lo mejor entre semana podéis ir porque entre semana aún quedan entradas libres pues os voy a decir más o menos de qué trata esto bueno lo primero que hay que decir de órganes dónde está está a una hora de barcelona en una central térmica que está abandonada en el pueblo de verga se llama central térmica de cerx y ya digo está a una hora de barcelona así que os cogéis el coche el tren o el ave y cerquita os podéis quedar a dormir en algún pueblito de al lado y está muy bien es un recinto abierto con abierto está delimitado pero es abierto porque es una central térmica abandonada o sea no es un decorado el propio decorado es la central térmica o sea va a estar guapísimo en la ambientación toda va a ser súper real y yo creo porque el otro día si habéis visto mi crítica a la que película el fest va a ser lo mismo un parque de atracciones de miedo con casas de terror y todo eso ya va a estar genial sustos por todas partes gente disfrazada en definitiva va a ser impresionante así que los que tengáis la oportunidad de ir os digo que no lo vais a arrepentir porque además está por tiempo limitado por la campaña de halloween solamente está lo tengo aquí apuntado del 11 de octubre al 17 de noviembre en esas fechas es la única que va a abrir y bueno para no enrollarme mucho os voy a decir que podéis encontraros en horrorland aparte de un escape room que va a estar guapísimo porque yo yo iba un escape room de terror me ha gustado mucho pero este tiene que ser mil veces mejor mil veces más elaborado por por el grupo de gente que lo hace pues aparte de tener un escape room podéis encontrar con las siguientes atracciones la térmica os voy a ir dejando creo que por aquí o por aquí porque no creo que la tape a ella os voy a dejar por aquí las las portadas la térmica matadero clon tron 3d para que le den miedo a los payasos lo va a flipar aquí blackout o aquelarre y hay dos más que aún están sin desvelar y se sacarán entrada allí mismo o sea que yo creo que las están ultimando o que querrán que sea súper sorpresa que decir de este parque pues que tiene pintaza vas a con una entrada principal tienes entrada tienes acceso a todas estas y luego si te ha gustado alguna puedes sacar un pase especial que creo que valen 10 euros para volver a entrar en esa relación que esperáis de ese parque que debéis esperar pues sustos diversión y sobre todo pasarlo bien y mucho miedo mucha muchos sustos vais a tener sustos garantizados así que nada y en cuanto a disponibilidad he estado hoy mismo mirándolo y todos los sábados ya están cogidos ocupados los viernes la mayoría ocupados y entre semana está libre y los domingos también hay algún ocupado pero que si todos los domingos están libres así que un dominguito no es mala opción para para ir allí yo yo porque no voy a poder pero os lo recomiendo encarecidamente porque sé que va a estar de 10 y en cuanto a los precios pues mira tenéis por aquí el pase general que son 45 euros y os da acceso a todo lo que os he dicho antes salvo al skip room luego el fast pass que es como el pase rápido para no esperar colas os da acceso a todo sigue con fast pass y además al skip room y el pase vip que son 135 euros es van desde el bolso bastante importante pero te da acceso a todo con pase sin colas te dan una camiseta de regalo además puedes hacer el skip room también y además tienes un bono de cinco partidas en algo que se llama cabrón no sé lo que es pero sale hitler así como con no sé lo que es pero tiene que ser algo de algún videojuego o algo de eso así que esta es mi recomendación de la semana ya os digo o lo recomiendo 100% y no he ido pero el año que viene voy a ir y si vosotros vais por favor mandarme mandarme vuestros comentarios vuestras impresiones mandarme fotos mandarme algo os tengo que decir también que voy a estrenar estrenado twitter es arroba yo nivel 2 si me queréis seguir por por ahí pues ya podéis a partir de ahora y si no en las redes de siempre en instagram como siempre y por mi parte poco más amigos hasta aquí la recomendación de la semana nos vemos el viernes que viene con otra recomendación y entre semana con un vídeo de temática variada esta semana creo que va a ser bueno porque creo que me va a dar tiempo a meter una investigación una investigación en un entorno paranormal como el que ya hice de la crista creo que voy a meter otro me va a dar tiempo así que espero que lo veáis y nada me despido de vosotros no sin antes recordaros que cerréis bien la puerta antes de iros a acostar pues nunca se sabe lo que puede haber en el otro lado Critros de cerveza huye sin parar si sigues a este ritmo y headphones a reventar Forayva 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 Siempre dando botes de connoesca ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! Siempre consuman yo ¡Johnny tenyesca! www.acadiova.sta